...coteca abajo y tal, los demás días es más así como que la gente viene, se toma una copa y se va. O de repente llego yo, saco conversación y se queda la gente 40 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado antes? Que no me acuerdo quién se iba a pirar y de repente se ha quedado ahí como media hora. Madre mía, pues nada, me la apunto, no hablar mucho contigo. Lo corriges, sacarme conversación. Vale. ¿Me has dicho algo? Sí, donde estamos. Ah, ahora mismo estoy por el laughter. Había cerrado... ¿Vosotros ya estáis por el pulso o qué? Estamos en el meca, sí. Vale. Que tampoco lo has caído mucho, ¿sabes? No, no como sea. No, estamos con... ...mojimiento. Bueno. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Ay, pues ya te digo De todos modos, este curro está bien El after No, sí, ya ves Que después de que me echan De militar, pues bueno Es lo que tienen Pero igualmente me gusta, ya es más relajado Lo puedo tomar como una jubilación, por así decirlo Sí A ver, lo peor que te puedes encontrar Aquí son Bueno, mientras Mientras que no te encuentres un borracho Con mantis, todo irá a qué Bueno, me encuentro un borracho Con mantis y luego tengo que decir Necesito refuerzos Mientras que te doy tiempo Nosotros éramos Una unidad básicamente sin modificaciones Sí Y aquella vez que nos mandaron a una pelea contra un Cibersicópata, no me asilo pasaba a Juan Bueno Era como un Cibersicópata que se le había ido la cabeza Contra una banda rara También modificada De por ahí Y fue como ¿Qué coño está pasando? Fuimos 120 hombres Salimos unos 48 Es lo que tiene cuando La peña se croma Sí Hay que saber Cuando parar, ¿sabes? Correcto Ya, pero la gente No lo entiende eso de parar Por eso Yo no estoy modificado No tengo nada contra ellos Pese a lo que puede haber sucedido En todos mis encuentros Simplemente, pues bueno Me gusta estar normal Tiene sus ventajas Sus desventajas No, si una vez nos llegó Un soldado que estaba Cromado Sí Que No sé ese hombre lo que era Pero básicamente Te ponía donde fuera Él ya sabía que estabas ahí ¿Qué ibas a hacer? ¿Por dónde ibas a salir? Que estabas armado con esto Esto y esto Que tenía, no sé Que esto guardado Y metido en el culo Y el tío lo sabía todo Sí Claro Al final es lo que tiene Ya que sé Ópticos Kiroshi Tendones reforzados Antes Ya estoy Tengo clarísimo Que a pesar de que veo Un cromado que se pone agresivo Voy a tener que hacer Un combate bastante interesante Por lo menos Después de esos enfrentamientos No deseara Como combatir a los cromados A ver Es sencillo relativamente La cabeza inútil Ya La cabeza bueno Es más importante Reventar Pecho Donde puedas intentar Terminar con lo poco Orgánico que le quede Y Y ya está Y para adelante Y tener suerte De que no llegue a ti Sí Eso Eso lo va a importar Pero como llega a ti Bueno Hasta que hemos llegado Básicamente Has dicho Por cierto ¿Ibas a decir algo? Sí Que Ya tengo también El dinero Para poder irme a comprar La pistola Cuando eso Así que Cuando ellos vuelvan Me saco un día de servicio Voy a por la pistola Y vengo para acá De hecho Creo que Monatio No está abierto Sí A menos que hayan cerrado Sí A mí me sale Que está cerrado El central Al menos Mierda Bueno Cosas que ocurren A ver Hoy de todos modos No vas a tener mucho problema Si quieres ahorrarte Un dinero Yo te diría Que esperases A mañana Que abriese No Si ya me pasé por allí A ver cuánto era una pistola Y demás Y me dijo que eran 3.400 Así que Ah Qué barato Sí Me dijo la de grado civil Y yo Vale, ok Pues te recomiendo Comprar la Aie Porque la otra Es carísimo Sí Es la V Creo que me dijo que era Eh Sí Es bueno SP Pero Pues eso Básicamente Voy allí La compro Tengo ya la armación Por lo que pueda llegar A ocurrir aquí Espero que no sean Muchas cosas Sobre todo Cuando hay evento Porque ya me lo estoy viendo venir Yo he estado En varios No ha habido mucho problema Tampoco O sea Yo ya te digo Mientras que No se le pince a nadie Y la gente Por lo que he podido ver Al menos los que he conocido Quitando algún colgado Todos van Un poquito Menos cromados ¿Sabes? Supongo que la gente aprende Espero Porque no veas También Creo que hay una medicina O algo así O algo así ¿No? Para la gente Que está hasta arriba Sí Pero no es 100% eficaz Pues joder Si que estábamos bien asegurados Nosotros Que había un cuerpo de elite De 12 hombres Cromados hasta arriba Que se tomaban Unas de esas medicinas raras O sea Nada es totalmente seguro Apoya Yo sabía yo A ver Es Claro Es como todo Al final Es como el que se toma una aspirina Claro que funciona Pero cuanto más tome Menos efecto Pero cuanto más tome es menos efecto Joder Para que se hubieran vuelto locos eso Nos mataban a todos Ayer en el cuartel Sí No quedamos ni uno Si yo no tiene un problema Un cromo hasta arriba Y una banda sin que estaba en semicromado 12 soldados experimentados Hasta arriba de cromo No quedamos ni uno en la base Sí ¿Ves acá? Totalmente Yo he llegado a ver cada persona O bueno Ya No sé cómo catalogarlos a veces Sinceramente No durante mucho tiempo Ah, sabe Y mira Que lo diga yo Que hasta cierto punto También estoy algo cromado Oh, sí Pero por lo menos Se te ve Que no estás hasta arriba Puedo decir Que entre tú y una lata Hay cambios, ¿sabes? Sí Y lo veo más que Más que por gusto Fue por necesidad Pero sí En Polonia todavía no había Bueno, esas cosas Sí Estaban recién llegando Y ya cuando se empezaron a establecer Fuertemente Pues ya fue cuando nos descatalogaron A los que no queríamos modificar Eso pasaba mucho Sobre todo aquí Y con Bueno Con los corpos Y eso ¿Corpo? Eh Es Una larga historia Aquí hay Varias Corporaciones Empresas Grandes Las cuales Bueno Dejámoslo en que El ser humano Dejó de importarle hace bastante No sé No sé Por ejemplo Tienes Por ejemplo Tienes Militech No sé si Los conocerás Sí Fui allá Preguntar por el arma Así que Sí Pues Ten cuidado No Son Son bajos Supongo Dependerá del día ¿No? Si son bajos ¿No? Dependerá de quién eres Ah bueno Mejor aún entonces Pero sí Eso como todo Al final Mientras que Simplemente Seas Uno más A ver Si Si Yo lo que digo No tengo nada Contra gente que se croma Así que No creo yo que tampoco Haya problema conmigo Están hablando Los del totem ¿Eh? Están hablando Los del totem De casualidad No Es que Le estaba explicando Sobre corpos Y tal Lo que digo Yo es que vengo De Polonia Y allí todavía No habían llegado Mucho a la empresa Ya cuando llegaron Fue cuando nos echaban Los que no queríamos Escondificarnos Claro Le estaba explicando Un poquito La situación Cuidado Cuidado Ay la majo ¿Ves? Hay que tener cuidado Con quién No, no Sí Te ha faltado Un pelo de un calvo Para que te dé No No hay que hablar Muy alto Que si no se conoce Que vuelas ¿Ves? Hostia Hostia ¿Qué está pasando? La policía Qué feo Te he escuchado Golpes por todo el ládigo Sí, no Yo también He escuchado golpes Paras Bueno Pues ese era el tema Sí ¿Qué hace la policía? No lo sé No lo sé Bueno Esperar el semáforo ahora Hasta la próxima A ver Ya me pasa como Cuatro veces Y es así Sí Es lo raro Estarán buscando a alguien Eh Puede Yo me limpio las manos Cero No sabía que eras De ese tipo de gente Obviamente Me estaban buscando a mí Me han visto Me han mirado Y han dicho Esa que se la pasa Perturbando Las abuelitas Por las noches ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué te crees Que quedan tan pocas En el megabuilding? Te imaginas Eres como él antes Pero era como otro tipo De personas Que no diré Eras como él Pero él se preocupaba Al menos Sí Dale ya Dale ya No lo voy a decir Por respeto No sé Dígame más Cuando atacabas A una Atacabas a una cierta Una selecta Cantidad de personas Ah Los negros Sí Jue puta Pero ahora eres más Más de ellos Que de acá Me oscureció Lo que hace el secuestro Tienes noodles que me vendas ¿Quién? Tú ¿Por qué tendrías los negros? Vienes de allá Sí, pero los negros no están abiertos Bueno, no te acuerdo A tocar con Perla Porque es ahí Está abierto ¿Ves? Y por eso Y por eso Es interesante Tener el Badulaque Exactamente Es lo que estaba hablando antes Es lo que estaba hablando antes Y hay que rentar mucho Porque Bueno, pues ya aprovecho A volver a esa conversación Ehm Ese señor que está hasta arriba de Chrome Joder, y ese no es el Ehm ¿Qué? Hostias Por Canela A ver Me parece bien la verdad Bueno, así soy con ellos Y con los negros Perfecto Me uno a tu grupo Me gusta Digo el peor negro Y me lo traigo Que asco También me encontré Un grupo de personas Que iban como con cabardinas Que tenían como la cara ¿Cómo decirlo? Como si cojo una gafa De visión nocturna Y me las incrusto En los ojos Sí De esos estamos hablando Sí, literal ¿Son esa gente lo mismo? Sí Sí Joder Y pensé que casi iba a pegar un tiro ¿Cómo? ¿Cómo? Pues cuidado con Maestro Porque es muy peligroso Sí, sí, sí Estaba la policía Y me dice Mira el pijo ese Ahí Con las modificaciones ocultas Y yo No estoy modificado Los señores Y dice No está modificado Y pues estaba la policía Pero ya había uno Que había sacado la pistola Eh, sí Eso te digo Con esa gente Te cuida Perfecto Hay veces Hay veces Que la gente De aquí abajo Es más peligrosa Que la de ahí arriba Acuérdate de Más que nada Porque Tiene tanto gromo en la cara Que les cuesta unir dos palabras Así que eso lo entiende Y lo que no es Y lo que no es la cara también Ah, sí Joder Por eso estoy pensando Que me he echado con Tibala Por uno de esos pesados Que tenemos en el ejército Dejámoslo en que Esa gente Es lo más cercano A un Ciber psicópata Que te vas a encontrar Por aquí cerca Por ahora Vale, entonces Esa gente Llega a entrar por un casual Al bar ¿Qué hago? Eh, nada Si no hacen nada O sea No todos son Tan Radicales A ver Cuando no están Haciendo Por ahí Sus cosas Ajá Son más calmadas Sí, de hecho Antes pasó uno Creo, ¿no? Si no me equivoco Bueno, es que tú Creo que todavía no habías despertado ¿Qué son sus cosas? ¿Se dedican a matar gente? ¿Robar o algo así? ¿O qué? ¿Lo que le den? Sí, literal Lo que le den En ganas En el momento A ver En la ICD Piensa de que Hay que buscar la forma De sobresalir De cualquiera Sí Literalmente Entiendo Pedofilia, entonces Eh Le veo más con su filia Que pedofilia Pero sí Sí La verdad es que a esta gente Le va Yo creo que le iría mal Lo segundo Y contra más sintético Mejor A ver Si se parecen Al que está pasando Por ahí Para aquí Mira, te ha hecho caso Normalmente no hacen caso Sí, sí Ah, bueno Es que ha visto Que no estaba cromao El LS combativo Y he dicho Espérate que te está loco Totalmente No, pero Sí Sí que es cierto Que yo Por ejemplo En el taller Tengo varios clientes Frecuentes De esa gente Intento mantener la mínima Lo más cordial posible ¿Sabes? En plan Toma Ya está Sí, o sea Ellos atiéndolos Sí que se van a dar Ay, te descubrí una cosa Para matar los cromados La mejor opción Es un francotirador De autocalibre Y depende De cuántas De cuántas De cuánto croma tengan A ver De momento No se ha funcionado Con casi todos O bueno Con el que no ha funcionado Pero porque le rebotó Un tiro Claro Es que Aquí ¿Cómo decirlo? Hay Un equipo especial Para eso ¿Sabes? Joder Anda que no nos hubiera venido bien Eso allí Anda que no había sido Gente viva De mi cuartel Que solamente salen En casa De ciberpsicosis Pero Bueno Oye Al menos Lo importante Parece Hasta luego Hostias Dios Creo que se ha cargado el conductor Espérate Me tomaré eso Como todo bien ¿No? Sí Qué guapo Están perfectos Están los dos cromados Así que no se ha hecho Vale 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 Que si van tíxas Los policías No, no Que ando tíxas Madre mía Escúchame Acaba de pasar Un patrulla Por aquí Que literalmente Se ha comido Medio ¿Qué? ¿Lo he visto? 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 ¿Total? ¿Total? Iban persiguiendo Un coche Qué puto Abuelo El coche Me cojo la puta Hostia Qué guapo Madre mía Entonces la policía De aquí También está loca Por lo que veo Hacen su trabajo A toda costa Al final Como todos No, no Sí Pero una cosa Hace tu trabajo Y otra cosa Llevarte tu trabajo Por delante Ya Ya Bueno Voy para los noodles ¿Alguno quiere Ir? Eh ¿Está abierto? Sí Pues me vendría De puta madre Eh Bueno De hecho Tengo mi coche aquí Me acabo de acordar Voy para los noodles Vale Una cosa Yo voy al noodles ¿Queréis que compre Para vosotros? Eh A supuestamente De este hombre Pero no sé Ah ¿Qué es esto? ¿Eh? Que el Que están Que están previendo La policía Era yo Ah no Si lo sé Si lo sé Pero no No iba a decirte eso Cuando estaba rodeado De gente No Oye ¿Qué te iba a decir? Bueno Que les ha Que les ha Estampado El El Policia Que iba en La moto Y pasaba por delante Y le toca el clave Y le padeaba la buena Que sí Que sí Que lo hemos visto volar Hostia policillo Estábamos los del after Mirando Todos ¿Lo han escuchado? ¿Cómo? Poli ¿No? Y de repente Te veo Fium ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo?